¿Cómo le va, socio? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué puedo ver? Todo tranqui. Te hago una consulta técnica. Sí. Con 80 dólares que puse y la venta de Gameiro, tenemos 290. Ya nos alcanza para Griezmann. Consulta. ¿Lo compro ahora a 2.85 o espero que baje a 2.70 como estaba ayer? Y bueno, ¿quedé esperar hasta más tarde? Listo. ¿Lo compramos de anoche? Listo, 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 listo. Pero ya hice bien en venderlo, ¿no? Lo vendí 53. ¿Eh? Lo vendí 53, Adameiro. Bueno, bien. ¿Cuánto lo habíamos pagado? 50. Listo. ¿Es Griezmann o no es otro? Porque tenemos mucha variedad. No, Griezmann, ¿no? Se va a toda la mierda. Listo. Va Griezmann. Chao, papá. Chao, chao. Esto ya me dio a lo que hay. Eh, con él pongo plata, boludo. Como con el mismo equipo. Nunca vi una llamada como si fuera un socio de laburo, pero es para... Para organizar el equipo. Ah, sí. ¿Pasamos por qué? Para, para. ¿Por qué? 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 Sí, creo que la tengo. No me acuerdo. Me tendría que fijar. Ah, mirá cómo anda ahora. Sí, tenés hostia a vos. No hay excusa ahora, eh. Eh, no, no, yo... Ya si perdí en el primer partido, no iba a tener excusa. Por mi parte. Mirá, me vamos a marcar ahora. Cuando alguien es mejor que yo, es mejor que yo. Y cuando no hago... ¿Se me lesionó? ¿Quién? ¿Quién? La caseta. ¿Epo? ¡Bue! ¡Bue! ¡Bue la arpa, one to watch! Tranquilo, tranquilo que por ahora es el común. Te ponés loco porque es one to watch, pero es el común por ahora. Es poca negra, la arpa. Es linda. Por ahora es la de oro, por ahora. Tranquilo. Eh, boludo, me encanta tu conexión, man. Nunca jugué, es como jugar en... En LAN, boludo. 20 MB de internet tengo, boludo. Si no va bien. Yo también tengo lo mismo, boludo. Pero no sé por qué me andaba pajeado. Con vos, tenés... Cuando juego con vos, tenés hostia a vos. Cuando juego contra Grundy, te voy hostia a yo, obligado. Los 3 MB. Otra cosa. Krikoa, boludo. ¿Sabés cuánto lo pagué? One to watch, tirá. 500.000. ¿Cuánto? 500.000. Puta, loco. No, no sé. Me dijiste tirá, vi, te digo voy a tirar alto. Menos de 100.000 monedas. Menos de 100.000. 50K. Este Benarfa es un espectáculo, boludo. ¿Qué crees que te diga? Sé que son un espectáculo, pero el arquero mío tiene que empezar a meter un poco más la mano. Esa me encanta. Voy a comprar a Griezma, boludo. Qué contento que estoy. ¿Qué le pasa a estos hijos de mil putas? A mí me parecía raro cómo jugaba, ¿sabés por qué? Porque yo me acuerdo que hubo un momento, un lapso mío en el FIFA anterior en el que no me salía nada y te pedí un consejo a vos. Y vos jugabas mucho mejor, por eso no puede ser que te juegue así. Yo lo que tengo es mala suerte en internet. Por mi nivel, tendría que estar en quinta. ¡Ay, Bufal! Este es bueno también. Y en todo caso le iba a perder, seguro. Me encanta cómo miran la pelota. Krikowa en la mitad de la cancha es animal. No, Bardi. No, Bardi. Sí. Criticaste mucho al arquero que tenías, pero... No, Bardi, no, no. Desde que te hice el 2 a 0, sacando a Bardi, digo. Desde que te hice el 2 a 0, no te puedo hacer más goles ni siquiera en el otro partido. Y ahí cuando te hice los dos goles, lo criticaste al arquero. Pero no me gusta, Bardi. No me gusta. Y de ese momento a Ruffier no le pude meter más goles yo. ¿Sabés por qué no me gusta? Porque es una mentira. ¡BOL! Eso es una mentira. ¡Jamey Bardi! A su servicio. Un jugador que tiene que valer 5K y lo cobran 50. Y con Mare pasa lo mismo. No, Mare por el overall no. Corresponde que valga 30. Ah, perdón, yo lo digo por el overall del año pasado. ¿Cuánto tenía? Bueno, el año pasado de hecho era uno de plata y valía mucho también. Bueno. ¿Se les apagó el monitor? ¡Uf! A Bardi se le apagó el monitor. No, Aurier, no. ¡Ah, es cierto que tiene 40 de forma! No, me haga la jugada de Play Doh. ¡Uy, qué pelotudo! ¿Por qué me tiré? Ahí tenés la jugada de Play Doh. ¡No! No, no te salió, Dani. No, esa no era la iguala jugada de Play Doh. Le quise pegar. Y ni esa, boludo, del travesario. ¡Já, rompelo, mare! Me alejó al jugador, no me dejó ir a... ¿A buscar la pelota? Se me corrió por un costado. Digo, me va a cobrar falta, ¿no? Nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Salí triangulando. Ahí me lo comí a vos me lo comí a este. Muerto de Bufal. ¡Bajamos, Rufiá! Bien. A menos que pase algo de acá en adelante, por favor, cuando termine el partido, no vea las estadísticas del partido. No te entendí. Cuando termine el partido, a menos que patees alguna vez más al arco, no mires tus estadísticas del partido. Es deprimente para mí. La estadística. Goles, tiros al arco, posesión y todo eso. Sí, lo que pasa es que yo tengo la costumbre mucho de no... No le pego, si se que no va a entrar. ¡Aguantá! También tenés la costumbre de que los dos goles que hiciste, solamente uno cuente como tiró al arco. No, papá, pegale. Pero correte del medio. Y vos que le pegás de pique encima. No entra nadie. La pasé solo. Dale, más rápido que te la abarras acá. Ay, qué mala suerte. Ahí está. A ver, vamos a mirar las estadísticas que me voy a comer. No las mires, no las mires. Benarfa 9.3. No, esas estadísticas no... Bueno, jugador del partido, Jamie Vardy, papá. Jamie Vardy jugador del partido. Dos tiros Max FC, dos tiros Sondamix. Dos tiros. Y yo, si fuera vos, no lo... Hazme, tira, hazme, tira, que vos tuviste dos tiros, uno a puerta. Dos goles. Sí, te tiraste. En realidad es lógico, porque ahora que lo pienso, uno de los dos goles fue pegando en el palo. Los tiros al palo no cuentan como tiros al arco, ¿no?